Paranazo, Paranazo Esa noche, soy Juana de Nacho Estrella Los saludos y todos los brindos loca Saludos a todos Paranazo, eh, en la barca Si señor, si señor, en la barca Ágale pancho, pancho, pancho Ahí no va Adiós Y quise, quise O quise, quise Bavarán a su fondo Bavarán a su fondo Si señor, su fondo, Bavarán a su fondo Bavarán a su fondo Paranazo, paranazo Esa noche A los Bavarán, proclama Bavarán a su trabajo Aparepare unes clear ¡Vamos! 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 Ahí. Saludos. Para Carlos y Coco. Esa noche. Ándale. Y siempre en el fondo todo gratis. Vamos. Pavarana. Como yo no soñaba. Sí señor. Pavarana. Daquitos me interés a llamar. Saludos para... Pavarana. Esta noche para acá, para allá, que se llama la locura. ¿Señor? Ahí, ahí. El sistema Light Array.